No se besan, lo pasan fatal, voy a vengarme de ese mal, voy a llenar el cuello de polvos pica pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. Con la banda Español Hombres G y devuélveme a mi chica, todo un clásico, toda una bandera, comienza esta rockola como siempre aleatoria por la música que disfruta, Juan Carlos García. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Román? Gusto en saludarte, tenía tiempo sin verte y bueno, es un placer estar contigo acompañando. Gracias, gracias por aceptar esta invitación. Juan Carlos, ¿con qué frecuencia escuchas música al día en tu rutina habitual? No, muchísimas, muchísimas. Primero, en mi entrenamiento siempre trato de escuchar o algún programa deportivo o música, ¿no? Depende del tipo de entrenamiento, porque yo creo que la música es un estado de ánimo también. Entonces, cuando estoy entrenando trato de escuchar música que quizás me ponga hyper, ¿sabes? Que me dé ese bajo arriba, que me impulse, que me genere eso, que me genere querer entrenar, dar más. Entonces, ahí me voy más por el beat, ¿sabes? O sea, por música. Pongo en, por ejemplo, Spotify, agarro y pongo música para entrenar. Y tienes mil opciones que más que una canción, es más que todo pura mezcla de música con mucho bajo. O sea, ¿tú me quieres decir que a tus 51 años tú entrenas? Es decir, lo que uno ve en fotos no es Photoshop. No, 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 yo entreno, yo entreno. Bueno, a ti te consta porque entrenábamos en el mismo gimnasio allá, pues. Bueno, yo iba, tú entrenabas, yo iba. Bueno, sí, tú sabes que después de los 50 hay que, hay que, hay que echarle el pichón, pues, para mantenerse bien y sobre todo por salud, ¿no? No, porque a mí me gusta entrenar, ¿sabes? O sea, yo soy de las personas, todo mi día fui deportista, tuve la oportunidad de jugar, de jugar pelota a nivel profesional, pero lamentablemente llegando a unos nacionales yo me lesioné y cuando tenía unos tryouts con los astros de Houston. Y bueno, eso frustró mi carrera porque me operaron el brazo y me metieron dos clavos, pero siempre tuve la cultura de entrenamiento, jugaba fútbol, jugaba béisbol. Entonces, siempre fui disciplinado con el entrenamiento y yo creo que eso a lo largo de mi vida me ha caracterizado también como persona. Claro, no sabía eso del béisbol y ¿qué posición jugabas, Juan Carlos? Jugaba fútbol y pichaba. Jugaba fútbol y pichaba, claro, y después esos dos clavos pues habrán hecho lo suyo, ¿no? Sí, sí, ya nadie te firma con dos clavos en el brazo y menos si eres picho. Claro, exacto, así es. Y lo del fútbol, ¿qué viene? Porque estudiaste en el colegio de San Ignacio, ¿viene por ahí, por el colegio, quizás? Por el San Ignacio, por el San Tomás de Villanueva que yo hice, hice primaria en San Ignacio y segundaaria en San Tomás de Villanueva. Así es. Pero yo empecé a jugar fútbol a los 14 años, lo que pasa es que mi papá gallego y yo tengo esa cultura europea del fútbol, ¿no? Claro. Entonces, pero como yo jugaba era pelotas de chamito, el fútbol lo empecé a tomar en serio a los 14 años, ¿no? Entonces, también tuve oportunidad de ir a un par de nacionales de fútbol y bueno, hoy en día, fíjate, hoy en día estoy aquí en Miami y disfruto porque estoy jugando un vacacional y por ejemplo en mi equipo juega Juan Arango, José Manuel Rey, entonces, estoy jugando. Puro mocho, decimos coloquialmente, ¿no? ¿Y qué es que hace esto ahí? Estoy jugando con varios ex finotintos, de hecho. ¡Guau! Qué privilegio. Ya vamos a hablar de eso, de más de deporte, pero permítanme colocarles un poco de esto que suena de fondo. Eminem y The Real Slim Shady. Juan Carlos, en la música nos suele influenciar, bueno, la familia, la gente, los amigos, pero también momentos, el colegio, la universidad, los deportes, también los lugares, has estado en México, estás ahora en Estados Unidos. ¿Quiénes son tus influencias, las más importantes para la música que hoy escuchas? Pues, bueno, fíjate, yo ahí te puse, cuando me dijeron, mira, la rocola, yo dije, bueno, déjame hacer un resumen de mi vida a través de la música, ¿no? Me marcó mucho, por ejemplo, no lo puse ahí, pero Michael Jackson en los 15 años que yo iba, cuando Thriller, todo eso me marcaba mucho en los 15 años, pero yo te puse ahí, por ejemplo, Silvio Rodríguez, fue mi acompañante en muchos despechos, cuando era chamo, pues, me encerraba en mi cuarto y escuchaba a Silvio Rodríguez a llorar en mi despecho, ¿no? Por ejemplo, Soda Estéreo formó parte de mi vida universitaria muchísimo. Pero, claro. Eso era Soda Estéreo, Pink Floyd, cuando yo iba para Cata, me recuerdo que yo ya manejaba a los 19, 20 años, yo no había, o sea, cuando yo agarraba las curvas del Parque Henry Pitié para llegar a Cata, eso era puro Pink Floyd, porque era como con la nota, íbamos de noche, ¿no? Y como en la nota de la oscuridad del parque, con, digamos, con lo oscuro de la música de Pink Floyd, todo eso, pues, como que hacía match. Entonces, bueno, ha sido un poco eso. Hoy en día que escucho, mira, yo soy, por ejemplo, el fanático número uno de YouTube, yo escucho mucho, por ejemplo, Coldplay, me encanta, me encanta Maroon 5. Trato de escuchar el pop rock de hoy en día, ¿no? Que es la música que más me gusta, en verdad, ¿no? Siendo fanático número uno de YouTube, ¿habrás ido a algún concierto de YouTube? ¿Te has tenido la ocasión? No, eso es un check que tengo ahí por marcar, iba a ir a uno, pero se me presentó un problema, no pude ir, estábamos en México, Giovanni y yo íbamos a ir a los conciertos, pero no pudimos ir, este, creo que estábamos en México, ¿no? Pero es uno de los checks que tengo pendientes, y también el de Coldplay, también que se presentaron ahorita aquí en Tampa, íbamos a ir también, y tampoco pudimos por la niña. Así que, bueno, tengo varios checks por ahí en mi vida que todavía me faltan por hacer. Y Juan Carlos García, nuestro invitado en la rockola el día de hoy, de fondo, Phil Collins con en el aire esta noche. ¿La influencia, ha tenido alguna influencia México en tu rockola, en lo que escuchas, el haber estado allí? No, para nada. Para nada. Para nada, para nada porque en México el rock en español, quizás a lo mejor, o el pop rock en español, el de México, quizás Cristian Castro pudo tener alguna influencia con alguna canción, bueno, las canciones de Luis Miguel, evidentemente, pero yo decirte ahorita, estos cinco años que pasé en México, alguna influencia mexicana, no, a mí la música norteña, por ejemplo, no me gusta. Sí, igual. Que quizás es lo que pueda influenciarte cuando estás en México, esa música norteña, pero a mí la música norteña, verdad, de banda, a mí no me gusta. Y estás ya establecido ahora, Juan Carlos, ya estás en Estados Unidos establecido, ¿te quedas allí? Tenemos dos años aquí, por ahora es nuestro proyecto de vida ahorita. Tú sabes que el actor muchas veces sabe dónde estás ahorita, pero no sé dónde voy a estar mañana, ¿no? Pero sí, yo creo que el búnker lo vamos a hacer aquí. Yo lo que más quisiera, te lo juro, Román, hoy en día estar en mi casa en Caracas, disfrutando de mi papá, que mi papá disfrute de sus nietos, pero lamentablemente la inestabilidad del país, de mi carrera, pues me obligó a emigrar y ahorita he encontrado aquí una estabilidad y para mí también que mi hijo, el mayor, vive aquí. Que tiene 25 ya, ¿no? 25 años y mi princesa tiene 5, pero yo hoy en día estar aquí en Miami con mis dos hijos cerca, ese para mí es el clímax de mi vida ahorita, o sea, no lo cambio por nada. Por cierto que es muy divertida tu cuenta en redes, me refiero sobre todo a la cuenta en Instagram, y bueno, y tu hija tiene una gran presencia en ella, aparecen muchos videos. Hay uno que me llama mucho la atención, que pusiste el himno de la Champions sonando de fondo, ella está firmando un documento y dice, sin novio hasta 2050. Sí, sí, sí. Además, ella lo disfruta mucho, hey, Giovanni y yo no le obligamos a hacer nada. Me imagino, es que le fluye, se le ve natural. Nosotros respetamos mucho, le preguntamos, ¿quieres hacer esto con mami y papi? Ella dice, sí, lo hace. Dice, no, no lo hace. Entonces, cada vez que estamos grabando algo, ella dice, yo quiero salir, yo quiero salir, yo quiero salir. Entonces, bueno, buscamos cosas también que sean divertidas para ella, ¿no? Cosas de niña. Siempre tratamos también dentro de todo este mundo de las redes, ¿no? Que ella tiene su cuenta también, que le va muy bien, pero tratamos siempre de que no pierda esa inocencia de niña, ¿sabes? No hacerla adulta, sino más bien jugar con ella. O sea, que ella lo vea como un juego. Sí, yo igual, yo coincido contigo con ustedes, con Giovanni, contigo igual con mis hijas. Pues voy a pasar pena, ¿no? Pero por aquí tú no me va a ganar nadie. Generalmente las parejas, Juan Carlos, Juan Carlos García, con nosotros tienen una canción. ¿Hay alguna canción tuya con Giovanni que sea especial para ambos? Que sea especial para ambos. Wow, este... Si estuviera al lado te estaría codeando, seguro te estaría dando codazos. Sí, me estaría codeando. Ella se debe acordar que es una canción especial, especial. Yo creo que el himno de la Champions. ¿En serio? No, no, no. Lo que pasa es que cuando ella me conquistó, ella me dijo que le encantaban los deportes, que ella quería ser comentarista deportivo y tal. Y ahora no me puede dejar ver un partido de fútbol tranquilo, ¿no? Entonces, pero una canción, canción, podría ser alguna de Melendi. Ah, puede ser Melendi, el asturiano, el de Oviedo. Qué bueno. Melendi, que es uno de sus cantantes preferidos. Y siempre que estábamos juntos escuchábamos Melendi. Ah, qué bueno Melendi. De fondo está sonando. Qué buena canción esta también, Sentimiento Muerto, una extraña sensación de soledad. Las respuestas, las respuestas, a esta extraña sensación de soledad, a esta extraña sensación de vaciedad. ¿Eran, Juan Carlos García, cuando sonaba esta canción, los tiempos del Sierra 300, del reproductor KP9000, de la... ¿Sí o no? Sí, de hecho yo tenía un Fiat de ritmo. Ah, claro. Yo tenía un Fiat ritmo que me regaló mi papá cuando entré en la universidad. Y como yo no tenía plata para ponerle rines de estos de... Claro, de magnesio. De magnesio, de colores y tal. Entonces yo agarré los rines míos y los pinté dorados con spray. Que duró hasta el primer charco. Sí, correcto. No, ya en los dos primeros palos de agua ya... Ya como que eran rines llorando, ¿no? Eran rines tie-dye. Y mira, tú pones esa música de sentimiento y a mí me traslada inmediatamente a esa época. Claro. De verdad que fue una de las épocas más maravillosas de mi vida cuando yo estaba en la universidad. Los viajes con mis amigos, nos íbamos para Cuyagua, nos íbamos para Toazana. Entonces tú me pones sentimiento muerto. A mí me traslada inmediatamente a esa época. De hecho, aquí por ejemplo, cuando hago por Orlando, que Yuvana de regreso siempre va dormida, yo aprovecho ahí y pongo mi rocola en el carro. Yo tengo mi playlist de toda la música de los 80, ¿no? Que fue la música que me marcó a mí como joven, ¿no? Como la época universitaria. Y yo voy en el carro y tú ves que la gente de al lado dirá, ¿qué loco que está cantando? Porque me la paso... O sea, yo me la paso cantando todo. Claro, cuando voy al viaje se me hace rápido porque voy cantando y cantando y cantando y cantando. Así como el video que pusiste con Backstreet Boys, ¿no? Parece molestarte en principio y después nada, te entregaste al coro. Es que yo me acuerdo inclusive con Aristide, Aristide Barbella, la planta de Malanga, que es mi compadre. Nosotros en los Backstreet Boys, una vez en Casa de una Amiga también, practicamos dos coreografías completas. De eso hay registro gráfico, hay video. Puede valer dinero. Mira, creo que lo puedo conseguir. No lo tengo aquí, ¿no? Pero yo no sé si Aristide lo tendrá, pero si no grabaron. No con los teléfonos porque en esa época... Claro, no. Una video ocho, con una video ocho. Sí, sí, bueno, tampoco también. De fondo está sonando In Excess, New Sensation. Juan Carlos, como siempre, un gusto verte, escucharte y que nos hayas permitido disfrutar de la música que tú escuchas, las de tu rocola, Juan Carlos. Igual, para mí un placer también, Román, saludarte de nuevo, felicitarte por ese nuevo regalito de Dios. Así es, Román Ignacio. Así que de verdad disfrútalo mucho y felicidades a los dos. Y bueno, nada, encantado de estar contigo, de conversar contigo, de verte. Román, sabés que te quiero mucho, eres una gran persona, te admiro muchísimo de siempre. Así que nada, un placer estar contigo. Igual, cuídate mucho. Juan Carlos García con nosotros y esta es su rocola In Excess. Además de todo lo que hemos escuchado de encontrar usted en la rocola, por ejemplo, esto. La conoce, ¿cierto? Claro que la conoce. Si es contemporáneo, quiero decir, conoce a Fernando y Juan Carlos y este es su gran clásico. Va a encontrar también temas de Dire Straits, va a encontrar temas de Silvio que le mencionó Juan Carlos, va a encontrar a Pearl Jam, por supuesto, U2 con este también. Pasa a mí exactamente cuando voy en Mérida, por ejemplo, cuando se empiezan a ver las cúpulas del observatorio. Esa es la canción que me invita, esa es la banda que me invita a escuchar mi reproductor. Sí, Pink Floyd, son las ocho.